En el ejemplo anterior, el compañero Sergio nos comentó que el valor del registro V0 va a quedar y alguien más le va a caer encima. La respuesta es sí, alguien más le va a caer encima. Esto nos incorpora una nueva convención y es los registros que debemos guardar en el stack para preservar su valor y los registros que no guardamos en el stack para preservar su valor. ¿Cómo sabemos si un registro se guarda o no se guarda en el stack para preservar su valor? Con esta información. ¿Qué quiere decir esto? V0, si usted lo utilizó para guardar un dato, llamó una función y la función le cayó encima, es su culpa porque la función no tiene la obligación de guardar ese dato. Pero vean que en el ejemplo anterior yo utilicé $S y $S sí se debe preservar después de llamar una función. Esto querría decir que esto implicó que le tuviéramos que hacer campo en el stack para guardar $S y al final de la función sacarlo y devolvernos si se debe preservar. De igual manera ocurre con $GP, SP y FP. A esto viene una anotación, la siguiente anotación es, si este ejemplo yo lo hubiera cambiado de manera tal que esto. Esto es $T0 y este de acá es $T0. Más bien, si hubiera hecho que este es $S0 igual, pero este es $T0, como el registro que vamos a ensuciar aquí es $T0, no hubiera sido necesario hacer esto, ni hacer esto para $T0. ¿Por qué no es necesario realizarlo? Porque los $T no se preservan en la llamada a una función. Sergio, ¿qué sucede si yo por falta de cuidado, en el ejemplo, hubiera asignado esto como $T0 y en la función no se preserva? Y me escriben el dato, se me corrompe, se me corrompe el programa, pero es mi culpa. Es mi culpa por haber asignado a X en un registro que no se preserva. ¿Me explico, Sergio? Sí. De acuerdo. Y eso, eso sería.